Flu Report, el mundo desde México. Amigos de Flu Report, los saludo con mucho gusto. Soy Erika Araujo desde Lima, Perú, en donde en entrevista en exclusiva con la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU, Cristiana Figueres, tuvimos la oportunidad de reflexionar y hablar acerca de distintos temas. Uno de ellos es cuál es el mejor escenario que podría suceder en esta COP20. El tema es que todos los países logren a un acuerdo que se pueda negociar de manera efectiva en la próxima COP21 allá en París, Francia. Otro de los temas es el papel que juegan los países en desarrollo, los países latinoamericanos, entre ellos México dentro de esta convención. El asunto es que muchos de los países no han podido lograr sus metas precisamente porque no tienen el financiamiento ni los elementos tecnológicos para poder hacerlo. En ese sentido, me parece muy importante que México logre llegar a compromisos efectivos a largo plazo para que realmente pueda avanzar en materia de cambio climático. Los países normalmente desarrollados e industrializados tienen la posibilidad de invertir muchos recursos y mucho conocimiento en el tema de la tecnología y la adaptación, problema que muchas veces para los países en desarrollo no es tan factible. En ese sentido, el hecho es que se les dé el financiamiento suficiente a los países en desarrollo y que realmente lo ejecuten de manera eficiente para lograr estos objetivos. La próxima semana llegan los jefes de Estado. La segunda semana es la semana crucial en donde se llega a los verdaderos acuerdos y en ese sentido estamos esperando a que el presidente Enrique Peña esté presente aquí en Lima, Perú. Comento para Blue Report, Erika.